Desde tu trono, ves tu creación Conoces su necesidad Ahí en lo alto, la tierra a tus pies No hay nada que no puedas ver Tu amor con mí Es más grande, más fuerte que la tempestad Ni lo alto ni lo bajo jamás nos podrás separar Entre los valles presente estás La oscuridad no pudo ganar Vuela tormenta, tu voz susurra Palabras que vida darán Tu amor por mí Es más grande, más fuerte que la tempestad Ni lo alto ni lo bajo jamás nos podrás separar Oh, mi Dios Mis manos, Dios Levantaré Hacia ti Hacia ti Mi galardón Mis ojos En ti Fijaré Pues tu amor Dios puede más Mis manos, Dios Tu amor por mí Es más grande, más fuerte que la tempestad Que la tempestad Ni lo alto ni lo bajo jamás nos podrás separar Dispararlo Ni lo alto ni lo bajo jamás nos podrás separar En la noche oscura, tu luz brillará El mundo verá la verdad Que Cristo Jesús murió en mi lugar Mas ahora Él vivo está Esto es vida, puedo respirar, yeah Un nuevo aire, un nuevo palpitar, yeah Esto que siento es algo tan real, yeah En ti soy libre, oh, en ti soy libre y canto Ahora nunca, oh, 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 oh Dejo todo atrás, oh, oh, oh Mi vida entregó, no me da sentido Cristo mi destino, oh, oh, oh Mi destino, oh, 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 oh Te doy mi corazón Me haces nuevo en tu amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad, hay libertad, oh, oh Me rescataste de la oscuridad, yeah Eres camino, luz y la verdad, yeah Yo fui cautivo, antes cautivo, ahora en libertad En ti soy libre, oh, en ti soy libre y canto Oh, 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 oh Ahora nunca, oh, 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 oh Dejo todo atrás, oh, 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 oh Mi vida entregó, no me da sentido Cristo mi destino Te doy mi corazón Me haces nuevo en tu amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad, hay libertad, oh, oh, oh Mi alma y corazón Entrego a ti, Señor Un río en mi interior que fluya tu profundo amor En ti encuentro paz, cautividad no más Siento en mi respirar tu espíritu en mi estar Mi alma y corazón Entrego a ti, Señor Un río en mi interior que fluya tu profundo amor En ti encuentro paz, cautividad no más Siento en mi respirar tu espíritu en mi estar Mi corazón Me haces nuevo en tu amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad, la libertad Mi corazón Mi corazón Me haces nuevo en tu amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad, la libertad, oh, oh, oh En aquella cruz se entregó Cristo mi Rey, mi Salvador Los clavos en sus manos Señales de su inmenso amor Amor que no merezco medio Ni a su hijo es gadimo Ahora me inclino ante Dios Y mi vida yo te daré Te seguiré Te seguiré Ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré Cristo mi Rey, Cristo mi Rey Yo te seguiré Te seguiré O allí Nos sientes Niigo mi yo sin condición Y me presento a Ti, Señor Tomar mi cruz será un honor Y compartir de Tu esplendor Amor que no merezco medio, ni a su hijo escatino, ahora me inclino al de Dios Y mi vida yo te daré, te seguiré ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré, Cristo mi re, Cristo mi re, yo te seguiré Cristo, el Cordero inmolado, en la cruz tomaste mi lugar Glorioso, tu reino es eterno, por siempre y siempre Jesús eres digno Cristo, el Cordero inmolado, en la cruz tomaste mi lugar Glorioso, tu reino es eterno, por siempre y siempre Jesús eres digno Y mi vida yo te daré, te seguiré ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré, Cristo mi re, Cristo mi re, yo te seguiré Yo te seguiré Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!